Ser el ganador, construyendo el futuro de Puebla hoy Continuemos el rumbo correcto, es momento de prosperidad Apoyemos el crecimiento y todo Puebla va a mejorar La transformación está aquí, hagamos la realidad Hoy el cambio está aquí, con Tony Cali vamos a ganar Tony Cali para presidente, construyendo el futuro con nuestra gente Tony Cali será el ganador, construyendo el futuro de Puebla hoy Construyendo el futuro Construyendo el futuro Construyendo el futuro